El gobierno dominicano ha suspendido de manera momentánea el visado a estudiantes haitianos. Antes de ayer el presidente Luis Abinader emitió unas declaraciones donde le solicitaba a los dominicanos que no visitaran Haití por asunto de seguridad. Esto fue inmediatamente respondida a esta declaración del presidente Abinader por el canciller haitiano, donde dijo que la inseguridad aquí en República Dominicana está igual o peor que Haití. Entonces vuelve al gobierno dominicano y toma otra medida de cara al pueblo haitiano, que es el retiro de visado a estudiantes haitianos. Entonces yo me imagino que en los próximos días también el gobierno dominicano va a retirar los cónsules que tienen diferentes lugares de Haití para economizarse ese dinero porque no están emitiendo visas. Y creo que es correcta la decisión de congelar las visas porque haitianos para que lleguen aquí a la República Dominicana. La situación de Haití decíamos hace unos días está al rojo vivo, es muy difícil la situación, muy difícil el gobierno provisional no ha podido tener el control de las bandas armadas que viven haciéndole la vida imposible a los haitianos y a los extranjeros que osan visitar a este empobrecido país o este empobrecido conglomerado de personas porque no se le puede dar el nombre de país. Se espera que en cualquier momento pudiera ocurrir la salvación para Haití. Es una intervención estadounidense de los Estados Unidos, Haití, para buscar en cualquier lugar que se encuentre a los secuestradores de los voluntarios de los 17 misioneros estadounidenses y canadienses que están secuestrados en Haití. Se espera que esto ocurra, se estaba el rumor insistente que podía haber ocurrido el fin de semana y de ahí la suspensión del viaje del presidente Luis Abinadera a Europa y no se ha producido todavía. Vamos a esperar que se produzca, se ha agudizado la crisis en Haití porque no sé, parece ser que estos bandoleros, estos secuestradores, estos delincuentes tienen mucho más poder que el propio Estado haitiano. Actúan de manera desafiante, han impedido, están impidiendo que llegue combustible a Haití. Hay algunos centros hospitalarios que han tenido que cerrar sus puertas a la población porque la gran mayoría funcionan con planta propia. En Haití la energía eléctrica escasea bastante. Entonces, al no poder operar, han tenido que cerrar. El tráfico de combustible, a pesar de la aguda vigilancia de las Fuerzas Armadas en los pueblos fronterizos, se está dando de manera tímida, pero se está dando. Me alegra bastante que la Fuerza de Seguridad del país, tal y como observábamos el día de hoy, ha reforzado la vigilancia fronteriza. Y esos guardias que ustedes ven ahí en pantalla, que llegaron a la frontera, no cogen peso, no cogen peso porque se llegaron con instrucciones precisas. El guardia que coge peso es el que ya tiene unos días en ese lugar de servicio. Pero esos guardias son nuevos. Se dice que más de 12.000 soldados dominicanos de diferente cuerpo catrense han sido trasladados a los puertos, a las provincias fronterizas dominico-haitianas. Y debe ser así porque el llamado que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso ante la UNESCO es un llamado que no ha sido respondido por la comunidad internacional. Ya en el día de ayer el presidente Abinader subía un Twitter a su cuenta de Twitter reclamando, nombrando los países que deben ir en auxilio de Haití. El número uno está Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá. Deben ir en auxilio de Haití. No nos dejen ese problema nosotros. No nos lo dejen porque la República Dominicana no resiste o quieren esperar, como he dicho en múltiples ocasiones, un baño de sangre en la frontera dominico-haitiana. Que estos delincuentes que están secuestrando personas en Haití busquen mucho más adeptos y quieran penetrar de manera violenta por los puestos fronterizos hacia la República Dominicana. Si lo intentan, saben muy bien que la sangre va a bañar y va a cambiar el agua del masacre de rojo. Lo va a convertir en rojo. Muchos inocentes podrían morir. Entonces, no vamos a esperar que se den situaciones de esa índole. ¿Por qué? Porque va a incrementar aún más la diferencia que tienen sectores políticos haitianos contra la República Dominicana. Que eso no agradecen para nada la solidaridad histórica que ha tenido nuestro país con Haití. Para nada lo agradecen. Porque el objetivo de ellos es que la República Dominicana se convierta en lo mismo que es Haití. Y un caos, un desorden, que se disuelva la frontera y que los haitianos vengan aquí a hacer lo que hicieron en siglos pasados. Cometer atropelía, asesinar a los dominicanos. Así no. Así no podemos, no podemos llegar a ese extremo. Pienso que el llamado permanente de nuestro presidente Luis Abinader a la intervención de la comunidad internacional en auxilio de Haití se impone. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, no pueden esperar, no pueden esperar lo peor para entonces llegar a poner el orden en Haití. En Haití, el presidente lo planteó, se impone un desarme. Pero un desarme a profundidad y se impone el bloqueo, el bloqueo de todos los puertos para que no ingresen armas clandestinas a Haití. Esperemos que Estados Unidos ponga en operación, esa operación, valga redundancia, que tienen preparada hace varios días, que intervengan para que busquen a los misioneros que están secuestrados y que ya lo tienen ubicado, ya lo tienen ubicado esos misioneros. Y, por lógica, se podrían producir bajas ahí y que inmediatamente se producan las bajas, comience el proceso de desarme de la población haitiana. Porque Haití es un pueblo que tiene un potencial enorme de poder desarrollarse a futuro, que tiene mucha gente, jóvenes. Haití, Haití, la población es joven. Mucha gente joven que podría incorporarse a los lugares productivos a generar riquezas. Con el complejo de Zona Franca que se ha propuesto en múltiples ocasiones, que se construyan en los pueblos fronterizos del lado haitiano, se podría generar mucho empleo en Haití. Pero tiene que existir estabilidad política, porque si no hay estabilidad política nadie va a arriesgar sus capitales para invertirlo en un lugar que le sería difícil recuperar. Vamos a esperar que sea así y que cuanto antes se produzca lo que se está deseando. Hace meses la intervención de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos, Haití, y que hoy, producto del secuestro de los misioneros, se ha puesto en la palestra pública. Pero que no solo se hable de los secuestrados misioneros estadounidenses y canadienses, sino que se hable también de los secuestrados dominicanos que hay en Haití, que son muchos lo que hay, y que son seres humanos también. Eso es así.